Hola Manuel, ¿cómo estás? Entiendo que estás sintiendo muchas emociones en este momento. Y es normal que estés con mucha pena por la salida de Chama. Te pregunto, ¿estás pensando en abandonar mi casa? Sí. O sea, yo la verdad, ahora mismo la verdad, que yo me iría ahora mismo. Porque sé que va a explotar aquí, no voy a ser feliz. Y se van a ser los días eternos para mí, muy largos. Se van a ser días súper largos, y no sé hasta dónde puedo llegar. Porque aquí dentro sí estoy colapsando. Y ahora que... Porque es duro. Es duro. Demasiado duro. Entonces, ¿para qué tengo que... pasarlo mal? Y no he llorado antes por rabia, no he llorado. No estoy mal. Que si yo pienso con cabeza, digo, puedo aguantar, si pienso con corazón, no. Esto es el hecho. Que ya tengo la respuesta. Entonces, ahora tengo solo que... Decir si tengo que pensar con cabeza, o tengo que pensar con corazón. ¿Te parece que te dé 24 horas para que puedas reflexionar antes de tomar una decisión sobre tu estadía? 24 horas. Exacto. Estengo todo el día para pensarlo. Todo el día. ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Quería aclarar primero el encontrón de anoche. De ahí lo que le dijiste a la Michelle. No sé, esa como amenaza, no sé si son como palabras que te salen, ¿no? O una amenaza así como real. Cualquier como agresión acá, media física o psicológica. Nadie la va a permitir, o sea, ni el programa en sí, ni las personas que estamos adentro, ni yo. O sea, si caché y eso también encuentro que está mal y le dije, oye, nada que ver. Michelle es una persona inteligente. Sé que si lo hice era para obtener eso. Claro, yo encuentro que estuvo súper desatinado también de parte de la Michelle. Ahí como ponerse a celebrarse y más encima una persona se está yendo. Obviamente también tenés que cachar que sí, pues hay gente de repente que te busca la yayita, te busca hacerte reaccionar. Y claro, yo ya no sé bien cuál es tu límite acá. Irse a los combos, eso yo creo que acá no va a pasar. Y si esa es como el único arma, aunque, claro, nos pongamos de frente y tú me peguís a mí, cachai, que me saquís la chucha, no vaya a ganar nada. Jamás le da, tío. Efectivamente lo que digo, lo digo en un momento, que es por... Puta rabia. No me salieron ni la lágrima ayer. Es que... Y obviamente como tú dices, defiende a Michelle, pues yo defiendo hasta la muerte. Dale. Y estoy aquí dentro afuera y ya se verá. Ahora mismo estoy ahí entre... Irme y quedar, yo no lo sé qué tengo que hacer, porque no me tendré que hablar. Estar aquí para aguantar, que la gente intenta sacarme lo peor de mí, es que voy a caer todavía peor. Tampoco me gusta. Está bien que tú digas que la bancada haya muerte. Pero igual, pues ya estés grande también, tenés que comportarte como un adulto. O sea... Se puede... Se puede volver a empezar. Aquí... Yo sinceramente creo que nadie odia a nadie. Quizás entrando más en confianza, entrando más en buena onda con algunos que otros. Si hay gente que acá te cae mal, huevón, por cosas que ha hecho... Bueno, todos se equivocan poco. Bueno, entonces si tú querís también partir de cero, tenés que dejar a las otras personas que partan de cero para ti también, huevón. Me dijo una cosa. Ayer me dijo, haz lo que te sientes, haz lo que quieres, escucha tu corazón, ¿vale? Pero luego escuché esto, y ahí me cambió un poco total, ¿sabes? Entonces, ¿qué significa yo...? El hecho de que yo estaba tranquilo, vale, porque ella me ha dicho, escucha tu corazón, pero... Estás tranquilo. Quédate en la semana, mira cómo va, si te va la semana que viene, tal, en plan que te va la semana que viene. Pero luego, dijo esto. Y ahí es cuando no... Date un respiro, salte un rato de tu cabeza, huevón. Despeja todo, fum. Trata de hacer eso y después vuelves a conversar contigo. Y trata de encontrar una solución a tu problema. Es que... No sé si me explique bien. Pero... ahí está. Sí, no, es que hoy tengo que pensármelo bien, tengo que pensármelo bien. Tengo que pensarlo bien, 24 horas le dio gran hermano, se cumplieron las 24 horas, así es que entramos a la casa para ver cuál es la decisión definitiva que tomó Manuel. Vamos a la casa. Hola, muy buenas noches, queridos míos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Ya, así los veo. Algunos mejor que otros sí. Quería partir con Connie. Connie, ¿cómo han sido estas primeras 24 horas de regreso a la casa que te cobijó por tanto tiempo? Ay, lo he pasado increíble. Debo decir que los chiquillos me recibieron súper bien. Son un encanto. Por más que haya tratado de ponerme mi peito para pilar con alguno imposible, porque son demasiado encantadores. Así que oficialmente me convertí en una planta. Ya, me alegra mucho escuchar eso, lo del peto guardado. Y lo otro que vi, solo vi un pequeño momento jugando este juego que están recién jugando ahí atrás, que para mí es un misterio con los porotos. Lo encuentro muy creativo en todo caso, con Talladín y porotos. Le voy a enseñar en algún momento. No cacho cómo se juega. No tengo idea cómo se juega, pero te vi jugando. Es más, vi que Pedro te ayudó a ganar. Sí. Es que si no, no habría ganado, la verdad. Pero me enseñó la Michu y ahí... ¿Quién ganó? Tú. Ah, ya. Con la ayuda de Pedro, po. Te dio la jugada maestra. Me dio la jugada maestra y también hicimos un torneo ahí como de... Ellos inventan sus juegos, me encanta, haciendo ahí con un palito y jugamos harto rato. Así que lo he pasado súper bien. Qué bueno, me alegro mucho escuchar.